El Ayuntamiento ha informado esta semana del inicio en breve de las obras para la culminación del proyecto de recuperación del tramo de muralla que junto con parte de la calle Montedorado se vino abajo en marzo del año 2010. Los presupuestos generales del Estado para 2016 contemplan una partida económica destinada a la ejecución de dicha actuación que supondrá la vuelta del citado tramo de muralla a su estado original, según ha señalado el Teniente de Alcalde y Concejal de Obras y Servicios, Feliciano Siria. Después de esperar cinco años ya por fin llegan las inversiones a nuestra ciudad, una cuestión muy necesaria y demandada por toda la sociedad derezana y bueno, creo que estamos en este sentido de enhorabuena, aunque ya llevamos, como ya bien decía, esperando mucho tiempo esta obra. Se han contemplado los presupuestos generales del Estado a través del Ministerio de Cultura, pues serán sobre más de 500.000 euros para el arreglo definitivo de la muralla y bueno, tendrá un plazo de ejecución de 14 meses. Hemos estado en contacto con la empresa adjudicataria y en un par de semanas pues darán comienzo dicha obra. La obra en sí consta de quedar en cierta forma, bueno, el estado original de la muralla, ¿no? Bueno, se va a retirar toda la estructura, también va a conllevar una serie de trabajos de apuntulamiento y revestimiento, así como algún otro muro que hay que hacer también. Y bueno, en cierta forma, pues hacerla más consistente y de cara al futuro, pues que sea más consistente, ¿no? Y no pueda haber un derrumbe tan fácil como el que hubo hace cinco años. Desde el Ayuntamiento se ha dado a conocer también las aportaciones económicas que llegarán a Jerez de los Caballeros y a sus pedanías con cargo a los fondos del Plan Dinamiza de la Diputación Provincial de Badajoz y al Plan Empleo y Experiencia de la Junta de Extremadura, este último destinado en exclusiva a la creación de empleo. Efectivamente, bueno, ya ha salido desde la Diputación Provincial de Badajoz el Plan Dinamiza 2016, el cual tendrá un presupuesto de 257.000 euros para Jerez de los Caballeros concretamente y de 16.600 y pico para cada una de las pedanías. Este plan, bueno, conlleva una serie de posibilidades que podemos hacer obras de cualquier tipo, creación de empleo en todo caso, de una manera directa o indirecta. Y, bueno, creo que es necesario en estos momentos en los que nos encontramos, pues, bueno, nos va a venir muy bien, tanto para efectuar obras de mejora en nuestra ciudad, en tanto Jerez como en las pedanías, y, por supuesto, la creación de empleo, ¿no?, muy importante en estos momentos. También ha salido ya el Plan de Empleo y Experiencia de la Junta de Extremadura, el cual conllevará un presupuesto de 279.000 euros y que viene exclusivamente para la creación de empleo. Son los fondos sociales que habitualmente salen en octubre, que tendrán una duración de un año, ¿no?